Y esta es una importante noticia para los estudiantes universitarios de las universidades públicas. La Secretaría de Educación Departamental informó que se están realizando ajustes a los convenios que se adelantarán con la Universidad Industrial de Santander, las Unidades Tecnológicas de Santander, el Instituto Universitario de La Paz, beneficiando de esta manera a 15.298 estudiantes de pregrado de diferentes semestres. Quiero corroborar ese gran compromiso que ha hecho nuestro gobernador del departamento, el doctor Mauricio Aguilar, para apoyar a los estudiantes de estratos 1 y 2 que se encuentran matriculados en las universidades públicas del departamento, como son las Unidades Tecnológicas de Santander, la UIS y la Unipaz en Barranca Bermeja. Con este importante programa se van a beneficiar en total en el departamento de Santander 15.298 estudiantes, de los cuales 7.057 estudiantes son estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, a ellos 6.285 se les va a cancelar la totalidad de la matrícula, y son aquellos estudiantes que cancelan hasta un salario mínimo. Y 772 estudiantes se les va a entregar un incentivo económico de 362.800 pesos, que son los estudiantes que cancelan más de un salario mínimo. Igualmente, en la Universidad de La Paz en Barranca Bermeja se van a beneficiar 1.894 estudiantes, a quienes se les otorgará un beneficio de 362.800 pesos, y en las Unidades Tecnológicas de Santander se beneficiarán 6.347 estudiantes, igual con un incentivo económico de 362.800 pesos. Los estudiantes beneficiados fueron escogidos de acuerdo con el listado que nos ha hecho llegar a las diferentes universidades, son los estudiantes que se encuentran matriculados en los diferentes semestres. Es de precisar que los estudiantes beneficiados fueron seleccionados de cada una de las universidades mediante un listado que fue enviado a la Gobernación de Santander y que reunirá los requisitos que pertenecen a los estratos 1 y 2 y no tener ningún beneficio monetario estudiantil. Gracias por ver el video.